Bienvenidos estudiantes a la tutoría para octavo año del Colegio Nacional de Educación a Distancia. Mi nombre es Isaac Camacho y yo soy el coordinador de ciencias del CONED. En esta tutoría vamos a desarrollar el tema de generalidades de la tabla periódica. En esta imagen se les presenta una de tantas tablas periódicas que podemos conseguir en diferentes medios. Probablemente usted como estudiante se preguntará, ¿para qué sirve la tabla periódica? ¿Para qué sirven los números que están localizados arriba y abajo de cada elemento? Precisamente en esta tutoría vamos a desarrollar esos temas y vamos a realizar algunos ejemplos para que usted pueda comprender mejor el tema. Lo invito a estudiar esta tutoría y a desarrollar los contenidos que en ella se van a explicar. Primero que todo vamos a definir que la tabla periódica permite ordenar los elementos químicos, tomando en cuenta varias características de los elementos, por ejemplo el número atómico y el número másico. En esta imagen usted puede observar que del elemento hierro tenemos dos números, un número arriba y un número abajo. El número atómico es el número que está arriba y el número másico es el número que está abajo. A veces se le conoce como masa atómica. Observe que este número es un número que está con decimales. Para este tema se debe redondear ese número, pero eso lo vamos a explicar más adelante. También es importante ubicarnos en el origen del nombre de los elementos químicos. Muchos de ellos no tienen nada que ver con el idioma español. A continuación se pueden desarrollar tres postulados que se han tomado en cuenta para nombrar los elementos químicos. Uno de ellos es el nombre del lugar donde fueron descubiertos. Otro postulado para nombrar los elementos químicos es su idioma en latín o griego. Y por último, el nombre de los elementos químicos se puede derivar de la persona que los descubrió. Aquí tenemos algunos ejemplos. El elemento químico prometido se debe al origen de Prometeo, que era un titán de la mitología griega que robó el fuego del monte Olimpo. Tenemos el instenio, que debe su nombre en honor al Albert Einstein, el científico. Además, tenemos el germanio, que debe su nombre a Germania, que es una palabra en latín para designar el país de Alemania. Y por último, como ejemplo, tenemos el hierro, que se deriva del latín ferro, que quiere decir hierro, precisamente, o espada. Por esta razón, muchos de los símbolos de los elementos químicos nos parecen muy extraños, porque precisamente no se derivan del idioma español. A continuación, vamos a explicar en detalle la clasificación de la tabla periódica. La tabla periódica tiene mucha información que es importante saber leer. Dicha información no se debe manejar de memoria, sino que hay que entenderla y saber identificar lo que la tabla periódica nos da. Por ejemplo, la tabla periódica se divide en tipos de elementos, bloques, periodos, grupos o familias, entre otra forma de organización. Para iniciar, es importante recordar que una de las clasificaciones que se hace de la tabla periódica es con base en los elementos metálicos, no metálicos y metaloides. En esta diapositiva se tienen algunas características de los metales, como por ejemplo, que la mayoría son brillantes, son dúctiles y maleables. Dúctil es una palabra que significa que ciertos metales tienen la propiedad de convertirse en hilos, como por ejemplo, el cobre, que permite formar hilos para hacer cables de electricidad. El concepto maleable quiere decir que los metales se pueden hacer láminas, como por ejemplo el zinc. Otra característica de los metales es que tienen altos puntos de fusión. Esto significa que se requiere mucha energía para poderlos fundir, o sea, para hacerlos líquidos, como por ejemplo el oro. Ahora, los no metales tienen lógicamente características opuestas a los metales. No brillan, no son dúctiles ni maleables, y acá hay otras, como por ejemplo la mayoría son frágiles en estado sólido, tienen bajos puntos de fusión y son alotrópicos. Esta propiedad es muy importante. Por ejemplo, el carbono, el carbono tiene la propiedad de presentarse en tres formas diferentes, y a esa propiedad del carbono se le llama precisamente alotropía. El carbono puede estar en la naturaleza, como diamante, como grafito, que se utiliza para fabricar las puntas de los lápices, y como carbono. Por último, las propiedades de los metaloides, algunas de ellas son, tienen poca conducción de la electricidad, y pueden brillar, o pueden ser muy opacos. Los metaloides tienen características de los metales y de los no metales. De ahí, precisamente, el nombre metaloide. Ahora, muy importante, ¿dónde se encuentran los metales, los no metales, y los metaloides en la tabla periódica? En esta diapositiva, usted se puede ubicar para identificarlos mejor. Como puede ver, están clasificados según color. Estos colores pueden variar, dependiendo de la tabla que se utilice. En este caso específico, los metales los podemos ver de un color celeste, y son la mayor cantidad de elementos que existen en la naturaleza. A su vez, los metaloides, en este ejemplo, están de color verde, y los podemos ver en esta diapositiva, y en ocasiones se dice que forman una especie de escalera. Es importante indicar que son ocho metaloides, el boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, el telurio, el polonio y el astato. Por último, ubicamos a los no metales. Que son todos estos elementos en amarillo, que se ubican a la derecha de los elementos metaloides. Importante indicar que el hidrógeno, aunque se ubica en este lado, a la izquierda de los metaloides, es un elemento que se clasifica como no metal por sus características. Y estos son los tipos de elementos químicos según la tabla periódica. Ahora pasamos a lo que son los periodos y los bloques. Los bloques es un grupo de elementos que se ubican en el centro de la tabla periódica, a la derecha o a la izquierda, o abajo. Y tienen nombres específicos. En esta diapositiva, usted puede observar que se ubican los elementos representativos con un color característico rosado. A eso se le llama bloque de elementos representativos. Deben su nombre, debido a que son los elementos que más se pueden conseguir en la naturaleza. O sea, de alguna manera representan a los elementos, porque se consiguen de forma más fácil. A su vez, tenemos otro bloque en el centro de la tabla periódica que recibe el nombre de transición. Y por último, el bloque de los elementos que están abajo recibe el nombre de transición interna o tierras raras. Usted se preguntará, ¿por qué se les llama tierras raras? Bueno, resulta que estos elementos no abundan en la naturaleza. Es difícil conseguirlos. O sea, en otras palabras, es raro conseguir elementos de este bloque. Por lo tanto, se les llama tierras raras o transición interna. Es importante ir resumiendo lo que hemos indicado hasta ahorita. Los elementos químicos se pueden clasificar en tipos metales, no metales y metaloides. Otra organización de los elementos en la tabla periódica es el bloque. Y como ya lo dijimos, y se observa en esta diapositiva, tenemos tres bloques. Dos columnas a la izquierda y seis columnas a la derecha. En el centro tenemos el bloque de elementos de transición y abajo tenemos dos filas de 14 elementos cada uno que reciben el nombre de elementos de transición interna o tierras raras. Seguimos. Ahora, usted se va a preguntar, ¿qué son los periodos? Bueno, los periodos son números que se han ubicado en la tabla periódica para organizar mejor los elementos químicos. Estos números van del 1 al 7. Como puede observar en esta diapositiva, la flecha a la izquierda marca el periodo 1. Lógicamente, el elemento litio, berilio, poro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y helio, perdón, y neón, se ubican en el periodo 2. Entonces, si seguimos contando, donde está el sodio va a ser el periodo 3, donde está el potasio va a ser el periodo 4, donde está el rubidio va a ser el periodo 5, donde está el cesio va a ser el periodo 6, y donde está el francio va a ser el periodo 7. A esa organización de la tabla periódica se le denominan periodos. Los elementos que están abajo tienen periodos 6 y periodo 7. Continuamos. Otra de la forma como se han organizado los elementos químicos en la tabla periódica es por grupos o familias. Esta organización en la tabla periódica aplica específicamente para los elementos representativos, aunque los de transición también tienen algunos nombres que vamos a determinar. Para iniciar, ubiquémonos en la columna que marca la flecha. Todos estos elementos hacia abajo reciben el nombre de Grupo Alcalinos. Siguiendo con la flecha hacia la derecha, vamos a tener el Grupo 2, que se les ha llamado Grupo Alcalino Terrios. Recuerde que los elementos representativos lo forman por dos columnas a la izquierda y seis columnas a la derecha. Es por eso que el tercer grupo es donde se indica en la flecha. Y a estos elementos se les ha llamado Grupo Terrios. El siguiente grupo se les ha llamado Grupo Carbonoides. Ese es un poco más fácil de recordar porque precisamente inicia con el elemento carbono. El siguiente grupo se ha llamado Grupo Nitrogenoides. También, como usted lo puede ver, se llaman así precisamente porque inician con el elemento nitrógeno. A continuación tenemos el grupo de los calcógenos, donde está el oxígeno, llamados así porque algunos de estos elementos se pueden utilizar para fabricar cal. A la derecha tenemos el grupo de los halógenos y por último tenemos el grupo o familia de los gases nobles. Estos reciben el nombre de gases nobles porque regularmente no se combinan con ningún otro elemento. Tienen la característica de que son muy estables en la naturaleza, entonces ellos no requieren formar enlaces con otros elementos. Eso es la forma como se organizan los grupos o familias en los elementos representativos. Ahora, usted se puede preguntar, ¿no existen grupos o familias en los elementos de transición o de transición interna? Bueno, es importante indicar que los elementos de transición presentan un grupo de elementos que se les ha llamado triadas. Y como el nombre lo indica, una triada es un grupo de tres elementos que se parecen entre sí. Tienen características similares, como por ejemplo su masa atómica. Entre las triadas que podemos mencionar se encuentran los elementos que forman la palabra feconi, que es una forma fácil de recordar una triada. Feconi significa Fe, hierro, CO, cobalto, NI, níquel. Por último, para terminar este tema de los grupos o familias, tenemos los elementos de transición interna o tierras raras. Estos van a recibir dos grupos, el nombre de los lantanidos y el nombre de los actinidos. ¿Por qué tienen estos nombres? Bueno, precisamente porque esta serie se ubica después del elemento lantano y la otra serie se ubica después del elemento actirio. Y a esto se le ha llamado grupos o familias. En este cuadro, lo que se explica es cómo se puede ubicar de distinta manera los elementos químicos de acuerdo con su posición en la tabla periódica. Retomando todo lo que hemos explicado hasta ahorita, podemos observar que el cloro, cuyo símbolo es CL, en el tipo es un no metal, se ubica en el bloque de los representativos, pertenece al grupo de los halógenos y el periodo es 3. Por su parte, el oxígeno, cuyo símbolo es la letra O mayúscula, es un no metal. En el bloque de los representativos, el grupo calcógenos y su periodo es el 2. Vamos ahora con el neón. Recordemos que el neón es un gas noble. El símbolo SNE es un no metal, también se ubica en el periodo representativo. Su grupo es gas noble y se ubica en el periodo número 2. Por su parte, el hierro, cuyo símbolo es FE, en el tipo, vamos a indicar que es un metal, que se ubica en el bloque de transición. En el grupo, pertenece a las triadas y el periodo es el 4. Por último, el litio, cuyo símbolo es LI, el tipo es metal, pertenece al bloque representativo, se ubica en el grupo alcalino y el periodo es el número 2. Con esta información, espero que usted pueda ubicar mejor los elementos en la tabla periódica. Observe que no es una información difícil de recordar y que usted debe relacionar las partes como un todo en la tabla periódica. Resumiendo, recuerde que el tipo de un elemento químico es precisamente si se cataloga como metal, no metal o metaloide. Recordemos que los bloques son solamente tres, bloques representativos, bloque de transición y bloque de transición interna o tierras raras. A su vez, los grupos o familias son ocho para los elementos representativos. Los vamos a recordar, alcalinos, alcalinoterrios, terrios, carbonoides, nitrogenoides, calcógenos, halógenos y gases nobles. A su vez, en los elementos de transición se pueden indicar las triadas, que como ya explicamos, es un grupo de tres elementos que se parecen entre sí. Y por último, los periodos se ubican con números del 1 al 7. Hasta aquí, la organización de la tabla periódica. Ahora, otro tema importante que vamos a desarrollar en esta tutoría es el tema de cálculos atómicos. Usted se preguntará, ¿para qué sirven los números que se ubican arriba y abajo de cada símbolo de los elementos químicos en la tabla periódica? ¿Qué uso tienen? Bueno, en esta tutoría lo vamos a explicar. Para entender mejor este tema, es importante recordar la definición de átomo. Generalmente, un átomo se define como la unidad básica de toda materia. La estructura que define a todos los elementos y tienen propiedades químicas bien definidas. Todos los elementos de la tabla periódica están compuestos por átomos. Y aquí tenemos una imagen simplificada, pero que puede servir para entender lo que es un átomo. Un átomo generalmente está formado por dos partes principales. El núcleo y la nube electrónica. En el núcleo hay dos partículas subatómicas que reciben el nombre de protones y neutrones. Y los electrones se encuentran girando alrededor del núcleo en lo que se ha llamado la nube electrónica. Estas definiciones son muy importantes para entender lo que es el tema de cálculos atómicos. En esta imagen se representa la tabla periódica internacional, que es la que generalmente se utiliza en algunas prácticas y en algunos libros para desarrollar los ejercicios de cálculos atómicos. Es muy importante que usted recuerde que al inicio de la tutoría dijimos que hay dos números en cada uno de los elementos químicos. Un número de arriba que se llama número atómico y el de abajo que se le va a llamar número másico. Esta flecha lo que indica es que el número de arriba se llama número atómico. El número de abajo se le va a llamar número másico. Ahora, antes de seguir, es importante que usted tenga en cuenta las reglas para poder redondear estos números. Por ejemplo, para el boro, observe que el número másico es 10,81. Según las reglas de redondeo, ese número se va a anotar como un número 11. A su vez, el oxígeno, que tiene número 15,99, se va a anotar como un 16. Esto es muy importante que lo tenga presente para poder desarrollar este tema. Otro ejemplo es el magnesio, el número 12, que tiene número másico 24,31. En este tema, ese número va a quedar redondeado como un 24, porque el 3 no permite redondear el número. Insisto en que esto es muy importante que usted lo domine para poder entender este tema. Todos los números se van a dar como un número entero sin decimales. La clave para entender este tema es dominar estos dos conceptos que son muy importantes. El número atómico, que se representa con una letra Z, y se define o representa el número de protones de cada elemento químico. Recordemos que un átomo está formado por el núcleo y la nube electrónica, y ya dijimos que en el núcleo se tienen dos partículas subatómicas, los protones y los neutrones. Entonces, el número atómico de un elemento químico es igual al número de protones de ese elemento. En la tabla periódica, como ya hemos indicado, este número se ubica arriba del símbolo. Sin embargo, en algunos ejercicios, esto puede variar. Por lo tanto, es importante que el número atómico, usted lo identifique como el menor de los dos números. Cuando realicemos los cálculos con ejercicios, lo va a entender mejor. Otro concepto muy importante para entender este tema es el número másico. El número másico se representa con una letra A mayúscula. Y representa la suma aproximada de protones y de neutrones de cada elemento químico. Como ya hemos indicado, el número másico se ubica abajo, en la tabla periódica. Y se debe escribir como un número entero, que era lo que explicábamos, aplicando las reglas de redondeo. Sin embargo, y así como ocurre con el número atómico, el número másico puede estar invertido. Usted lo puede reconocer mejor, recordando que el número atómico es el mayor de los dos, el número másico. El número másico es el mayor de los dos. Ahora bien, para ir a los ejercicios prácticos y entender con más detalle estos ejemplos, es importante recordar tres conceptos. La definición de átomos neutros, cationes y anillones. Un átomo neutro es un átomo que no ha ganado ni perdido electrones. En otras palabras, se define como un átomo que tiene la misma cantidad de cargas positivas que negativas. Recuerde que la carga del protón es positiva, la carga del electrón es negativa. Entonces, esto significa que un átomo neutro es aquel que tiene la misma cantidad de protones que electrones. Y generalmente se representan con símbolos como, por ejemplo, el sodio, el oxígeno, el litio y el hidrógeno. Ahora, tenemos la definición de átomos ionizados. Átomos ionizados son átomos que por alguna razón han ganado o perdido electrones. Usted se preguntará, ¿por qué ganan o pierden electrones los átomos? Bueno, esto ocurre para que los átomos sean más estables en la naturaleza. Dependiendo de su condición, van a ganar o van a querer perder electrones. Los iones aniones son aquellos átomos que por alguna razón han ganado electrones. Por lo que se vuelven más negativos. Es decir, su carga es negativa. Por ejemplo, el sodio menos uno. Esto es importante. Observe que puede sonar una contradicción. ¿Por qué si ganan, quedan negativos? ¿Por qué si ganan, su carga va a ser negativa? Bueno, porque recuerde que ya dijimos que los electrones presentan carga negativa. Entonces, si un átomo gana electrones, lo que está ganando son cargas negativas. De ahí que quedan con el menos. Dependiendo de la cantidad de electrones que pierdan o ganen, así se va a indicar. En este caso sería menos uno para el sodio, porque el sodio, como por ejemplo, está ganando un electrón. Ahora, a la inversa, los iones cationes son aquellos átomos que pierden electrones. Al estar perdiendo cargas negativas, se vuelven más positivos. Es decir, su carga es positiva. Por ejemplo, el hierro más uno, el litio más dos y el cloro más tres. En esta imagen se presenta un átomo de litio, que tiene tres electrones, pero en este caso, en este ejemplo, ha ganado uno. Por lo tanto, queda negativo. O sea, se convierte en un anión. Y en esta imagen, observemos que solamente le quedan dos electrones. Por lo tanto, se vuelve más positivo, porque está perdiendo electrones. Vamos con los ejemplos de cálculos atómicos. En este cuadro, se presentan tres ejemplos. El aluminio, el hierro y el potasio. El aluminio, según la tabla periódica, va a tener un número arriba de 13. Por lo tanto, el número atómico del aluminio va a ser 13. Esa información se extrae de la tabla periódica. El número de abajo va a ser 26,98. Recuerde que este número se debe redondear. Entonces, el número másico del aluminio va a ser 27. Ahora, en la definición anterior, se indicó que Z siempre va a ser igual a P. Por lo tanto, si un átomo tiene 13 protones, su número atómico va a ser 13. Esto es muy importante. La columna de los electrones. Observe que el aluminio está escrito de forma neutra. ¿Por qué de forma neutra? Porque no tiene ningún número arriba con signo negativo ni positivo. Al observar esta situación, nosotros nos podemos dar cuenta que este elemento específico es neutro. Y un átomo neutro es aquel que tiene la misma cantidad de partículas positivas que negativas. Esto significa que el elemento aluminio va a tener 13 protones y también 13 electrones. Por último, los neutrones se averigüen haciendo una resta del valor de la letra A con la letra Z. O sea, vamos a restar el número másico con el número atómico. La resta de 27 con 13 nos va a dar 14. Esa es la cantidad de neutrones que este átomo de aluminio tiene. Y en el tipo vamos a decir que es neutro porque tiene igual cantidad de partículas positivas que negativas. Vamos con otro ejemplo. Nos indica que el hierro tiene carga más 3. Antes de realizar el ejercicio, es importante recordar qué significa ese dato más 3. Recuerde que los átomos pueden ganar o perder electrones. Si nos dan una carga positiva, se indica que ese elemento está perdiendo electrones. En este caso está perdiendo 3. Eso nos va a permitir hacer la columna de los electrones. Pero todos los otros cálculos se van a hacer de la misma manera. Usted se puede preguntar, ¿de dónde sale este número 26? Bueno, lo invito a que observe en la tabla periódica el elemento hierro. Y se va a dar cuenta que el número atómico del elemento hierro es 26. El número másico es 56. Usted puede observar que en la tabla periódica el valor es de 55,84. El número 8, que está después de la coma, nos permite redondear ese número a 56. Por otra parte, la cantidad de protones siempre va a ser igual al número atómico de un elemento. En este caso, se iguala a 26. La columna de los electrones es donde vamos a variar. Para resolver este ejercicio, usted se puede preguntar, ¿qué pasa si un átomo es neutro y tiene 26 protones? ¿Cuántos electrones puede tener ese átomo? La respuesta es 26, si fuera un átomo neutro. Pero, por eso, al principio mencioné que es importante explicar qué significa este más 3. Como se indica en la diapositiva, ese más 3 significa que el átomo está perdiendo 3 electrones. Quiere decir que si es un átomo neutro, debería tener 26 electrones menos 3, va a tener entonces un total de 23 electrones. Y por último, para determinar la cantidad de neutrones en este ejemplo, se debe realizar una resta. 56 menos 26, quiere decir que este ejemplo del hierro va a tener una cantidad de neutrones de 30. Al estar perdiendo electrones, este elemento se va a clasificar como un catión. Todo lo contrario ocurre en el ejemplo siguiente. Nos indican que el potasio está negativo. Lo invito a recordar qué significa ese valor negativo. Así es. Recordemos que ya explicamos que cuando está negativo, es porque está ganando electrones. Significa que en la columna de los electrones, debo tomar en cuenta este, menos 2. Todos los otros cálculos se hacen de la misma manera. Si usted observa en la tabla periódica el potasio, se va a dar cuenta que tiene un número atómico de 19. Un número másico de 39,09. Quiere decir que ese 0 no afecta para el redondeo. Por eso se escribe 39. Recordemos de nuevo que los protones y el número atómico es igual, en este caso 19. Y aquí en la columna de los electrones es donde vamos a cambiar. Preguntémonos de nuevo, ¿qué pasa si un átomo es neutro, en este caso el potasio, y tiene 19 protones? ¿Cuántos electrones va a tener? Exactamente, 19 también. Pero resulta que nos están indicando que el potasio es un átomo que está ganando 2 electrones. Entonces, 19 más 2, 21. Y para cerrar, la resta de A menos Z, en este caso 39 menos 19, nos da un resultado de 20. Por esta razón, este ejemplo se clasifica como anión porque está ganando 2 electrones. Y de esta manera terminamos la tutoría. Espero que le sea de mucha ayuda para su estudio y lo invito a continuar luchando por sus sueños y consiguiéndolos gracias al estudio. Hasta luego.